El que tú vuela pachanga y yo no puedo contigo El que tú vuela pachanga y yo no puedo contigo Yo quise bailar un banco, trate de bailar montuno Pues todo lo que tú bailas es una pachanga El que tú bailas pachanga y yo no puedo contigo El que tú bailas pachanga y yo no puedo contigo Si bailo en el rinconcito y al pollo quiero apretar ¿Cuál es la pieza que toca? Es una pachanga El que tú bailas pachanga y yo no puedo contigo El que tú bailas pachanga y yo no puedo contigo Me fui molestado a casa, allá una fiesta encontré Y el ritmo que ellos bailaban es una pachanga El que tú bailas pachanga y yo no puedo contigo El que tú bailas pachanga y yo no puedo contigo El que tú bailas pachanga y yo no puedo contigo El que tú bailas pachanga y yo no puedo contigo